Y muy bien sean todos, bienvenidos a este nuevo video en el canal de El Tío Dovandoi Porque un amigo de Sponsor lo que hizo así, como ya es de costumbre, familia hoy se come Vamos a ir con el bueno de sed en la jungla Nos estamos enfrentando a una diana y queremos pasear hacia top Ya que no me agrada la idea de gankear a una tristana con un mal fight support Por lo menos en early, hasta el nivel 6, excelente, le pegamos un poquito ahí a la tristanita Y realmente podría irme a base Bien, voy a ir hacia el blue, ya que como es Ari top, un pick bastante extraño la verdad Vamos a poder gankearla de una mejor manera Bien, con el bueno de sed, lo único que tenemos que hacer es powerfarmear Y aprovechar nuestra gran movilidad para matar Cumplimos exactamente el mismo rol que Evelyn, ya que ambos somos asesinos Necesitamos un nivel mecánico de entender al campeón Tenemos que haber visto o jugar y practicar al sed muchas veces Para saber más o menos qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer Voy smitear primero el blue para así hacerme los campamentos de jungla más rápido Por cierto, estoy viendo que la pasiva de sed pega mientras menos vida tenga el objetivo Así que voy a intentar smitear primero para dejarlos bajitos de vida y así poder rematarlos fácilmente Realmente no me estudié el pathing de sed Pero no hace tanta falta, no tiene mucha ciencia Igualmente te recomendaría verte el pathing de sed antes de hacer cualquier cosa Siempre está muy bueno estudiar a los campeones Bien, nos tomamos la poción para quedar más vida y ya ven que no limpio para nada mal Terminé la jungla bastante bien la verdad Y ahora si me tuviera que enfrentar a la diana podría hacerlo sin ningún tipo de problema A ver, vamos a revisar si la diana se encuentra por esta zona Y la verdad ni siquiera se encuentra por acá, qué extraño No sé por dónde se encontrará la diana Probablemente estaba FK porque no ha gankeado ninguna línea Lo que me sorprende un poco Considerando que no tiraron remake Con sed simplemente debemos ser manos rápidas Si estamos en la jungla rival jamás vamos a gastar la W Porque si no podemos llegar a morir de una forma muy triste Bien, me voy a armar de primer ítem la Tiamat Ya que es muy importante Y por cierto acá está la diana Qué extraño que la diana se haya demorado tanto Bien, considerando que la top lane siempre está pucheando Voy a ir a hacerme mi picuchillo para cambiar la ruta Ya que gracias a que la diana nos regaló absolutamente todos sus campamentos Podemos permitirnos esto El secreto de un buen jungler siempre va a ser powerfarmear Ya que siempre estoy buscando acciones, pero no las encuentro nada más Nos vamos a quedar al 99% probablemente de llegar a nivel 6 O no, ya tenemos la ultimate Bien, la verdad podemos llegar a gankear bot Pero si no, no pasa absolutamente nada Y el combo de sed no me lo sé Pero a veces hay que improvisar un poquito Entramos por detrás Le tiramos la ultimate del malfight Y ciertamente pude haber matado a la tristana Si lo hubiera focuseado Pero yo pensé que se iba a ir atrás antes Bien, voy a intentar venir por aquí Y pokearlos un poquito Perfecto Tengo que correr Le pegamos una Q A la Q Cuidado Porque así no me pueden matar Pensé que con esa Q iba a poder matar a la tristana Pero me he equivocado Ok, tengo que afinar mecánicamente el sed Aunque, bueno, esa no es mi labor Porque no pienso volver a jugarlo Pero ya ves que Si mejoras mecánicamente con el campeón Las estrategias saldrán aún mejor Ya que si eres bueno Macroestratégicamente hablando Pero fallas en las mecánicas La estrategia no sirve de absolutamente nada Ya que nunca matarás Cuando se supone que en teoría Deberías matar Bien, ya me podría ir a base tranquilamente Comprar los ítems que necesito Y seguir farmeando Vamos volando en experiencia Somos el que más ha farmeado en esta partida Y si lo seguimos manteniendo Luego vamos a one chutear de una forma muy sencilla Por cierto, la Aria está a nada de HP Así que podría llegar a matarla Solamente si tiro bien el combo Bien, venimos por acá Ya flasheó la Aria Le vamos a tirar la ultimate Una triple shuriken Aunque no le dimos ni si Por si acaso el triple shuriken Pero recuerda que primero se gasta la ultimate Y luego la W Para tener una herramienta Por si llega a querer flashear o algo Hey tú Ya que llegaste hasta acá Dale like, la campanita Y suscríbete Que eso me ayudaría mucho También acuérdate de seguirme En mi Instagram Link en la descripción Y recuerda que hacemos directos diarios Ok, la Irelia está remontando su línea Así que debemos ir a mid A cubrir Porque si no va a poder tirar la torre Aunque no, no va a tirar la torre Pero si va a bajar bastantes placas Por acá Irelia Ok, tengo que correr Porque si no me va a lograr matar Corre bastante La muna esa Solamente la voy a poder matar Si dispongo de mi ultimate Perfecto Nos hacemos todos los campamentos De la jungla Y revisamos si podemos cazar a alguien Incluso podemos ir a colarnos En la jungla enemiga Para intentar matar Perfecto Le pegamos Todo lo que podemos A la diana Excelente La logramos matar Ok, ahora tengo que tener mucho cuidado Porque puede venir en mal Fight Muy furioso Y es exactamente lo que quiero evitar Aunque No, ya Lo vimos en la línea Así que probablemente Me puede hacer este campamento De jungla Sin mucho problema Solo tengo que cuidar Que no me mate el campamento Y ya está Perfecto Sabía que podía ganarle A la diana Ya que yo era Más nivel que ella Y además Tengo mucho más ítem que ella Dato muy importante Perfecto Nos compramos las botitas Vamos con el revelador Con este personaje Ya que como no somos invisibles Nos conviene quitar la visión Porque así Seremos pseudo invisibles Bien, voy a ir hacia la Irelia Porque creo ser capaz De poder matarla Así que Vamos allá Excelente Ok 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 Estoy totalmente muerto Pensé que No venía el Malphite Pensé que esas eran señales De que venía la diana Por abajo Pero me he equivocado Y le he dado Una racha enorme Al Malphite Que me ha gastado La ulti en la cara Es un error Garrafal Por mi parte Bien Vamos a hacer la jungla De arriba hacia abajo Sin detenernos Y luego vamos a pelear Ya que como no somos Capaces de afrontar Mecánicamente A la Irelia Vamos a dejar de intentarlo No estamos capacitados Para ellos Ok Perfecto Acabamos matando a la Irelia Le fallé absolutamente todo Pero al menos La logré matar Y no No voy a ser heraldo Vamos a seguir Farmeando la jungla Ya voy entendiendo Cómo funciona El campeón de Zed Y farmeo Excesivamente rápido Es lo que más Me está sorprendiendo De este campeón Lo rápido que puede farmear Con razón Últimamente Se ha hecho Bastante popular Perfecto Le pegamos bastante Al Malphite Y ya podría irme A base Tranquilamente Bien Ya con la Drácter Vamos a pegar un montón Ahora sí Somos unos asesinos Hechos y derechos No estamos cumpliendo Con los indicadores De éxito Pero es normal Ya que no dominamos Al campeón Mientras mejor Sepas ocupar la Zed Mejor Va a ir el campeón Es un campeón mecánico Tal como Irelia Así que si lo mezclas Con un buen macro Vas a ir volando Maravilloso Como Laris Está muriendo Ahí en la top lane Vamos a intentar Aprovecharnos De ese tema E ir a matarla Perfecto Tranquila amiga Yo si no Te voy a tener que matar Uy demonios He fallado la Q Voy a intentar hacerlo Muy rápido Perfecto Bien Tumbamos la torreta Y vamos a ir A farmear Ya que se murió La Irelia No tenemos miedo A la hora de pasar por aquí Porque no puede llegar Nadie al fin y al cabo A menos que venga Justamente El Malphite Que venía por la botlane Y ahí si me lograría matar Pero no es el caso A seguir farmeando Igualmente tenía el destello Por si me llegaba Tirar la ultimate O el flash O todo Creo que su capacidad De farmear Está un poquito rota Llámenme loco Pero eso de one shotear A un campamento De dos básicos Cuando está a 600 de vida Me parece una animalada Sobre todo desde early Y así logramos hacer Un dragón Muy rápidamente Perfecto Maravilloso Tiré combo muy mal Y me quedé sin energía Todo el tiempo Así que hay que tener cuidado Siempre intenta tirarte Con toda la energía posible Porque si no Después no vas a poder hacer Absolutamente ningún combo Bien Voy a ir con la Hydra voraz Y ya de tercer ítem Debería ir Con el Cerilda Ya que nos va a dar Bastante Daño Por ejemplo Contra Diana Que tiene las punteras de acero Irelia Y el Malphite Sobre todo Aunque el Malphite Va a AP Así que no es necesario Pero con cualquiera Que tenga mínimamente Un poco de armadura Lo vamos a reventar Con la letalidad Y la penetración Juntas Perfecto Sigamos avanzando Mientras estemos En la jungla rival Intentemos no gastar mucho Los recursos que tenemos Para así E ir al 100% De recursos siempre Y al parecer Va a ser una partida Bastante fácil Porque Ya estoy viendo Que no están oponiendo Resistencia Están dejando Que tiremos MIR Como queramos Y seguimos Bien Creo que no puedo Matar al Malphite Aún Pero si es que Ok Llegará a ser Escaso Realmente creo que sí podía Pero ha flasheado Y ha sido bastante complicado Perfecto Yo que tú Sailas Voy al Malphite Exactamente Maravilloso Lo siento por robarte La kill Pero también Quiero un poco De protagonismo Perfecto Tenemos que tener cuidado Maravilloso Y ya está totalmente Muerta La pobrecita Tengo que esperar A que se me recargue La energía Porque si no No voy a poder hacer mucho Y ahora que ya se me recargó Le podría tirar una en la cara Para luego tirarle Una preciada Q Bien ahí Sailas Bien ahí Tiene 25 cargas de M.Y.A.E Me ha tocado un equipo Bastante bueno Pero ya estamos viendo Que Zed es El dios Del power farm Estoy Totalmente Impresionado Que un midlaner Pueda hacer El mejor Un trabajo Que el 90% De los junglers Bien Vamos a por ese Blue De la Diana Aplicando la teoría Del miedo Ya que necesitamos Esa regeneración Que nos da el blue O si no Me siento Muy falto de energía Todo el tiempo Hola Diana ¿Cómo estás? Bien Le vamos a tirar Todo el combito Lo siento Diana Pero Tenía que hacerlo Bien Seguimos robándole Los campamentos De jungla A la Diana Seguimos aplicando La teoría del miedo Y poco a poco Acabaremos esta partida Bien Vamos a vaquear Vamos a comprarnos El cerilda Del tirón Y acabaremos Esta partida Cuanto antes Mientras nosotros No muramos Es imposible Que ellos remonten Esta partida Solo podrían remontar Si nosotros muriéramos Deberían tomar El tiempo De cuánto me demora Haciendo los campamentos De la jungla Que es realmente Ridículo Además Pareciera Que me encuentro En Urf Bien Luego de hacer Toda la chamba De la jungla O sea De farmear Absolutamente Todos los campamentos De la jungla Vamos a intentar Ir a matar A los enemigos Aunque De una forma Obviamente Inteligente Y no muy loca Como por ejemplo Con esta Ok No he podido Pero Al menos No dejaré que me mate Esta tipa Excelente Y casi me mata La verdad No debo cantar Victoria tan pronto Porque casi me mata Lo siento Pero no debes Quedarte escribiendo Amigo Bien ahí Nos regeneramos Un poquito de la vida Ok Morgana No sé Que hiciste Pero vamos a Tumbar esta torreta De la top lane Y así Tumbando los tres inhibidores Vamos a acabar Esta partida De una forma tranquila Relajada Y para toda la familia En el elo de oro Y primera vez Que juego Al señor Zed En la jungla Y bueno A mí tampoco La había jugado Nunca antes Creo Bien Vamos a tener Un poquito De cuidadete Le voy a tirar La ultimate A la tristana Pero debo correr Porque si no El mal fight Va a ser capaz De matarme Ok Tranquilidad Ante todo Uh Demonio Se ha Cliqueado Mal Pensé que iba A cliquear Bien Pero bueno Si te ha gustado El video Por favor Dale like La campanita Y suscríbete Que el Zedjungla Destruye Hasta la próxima Y adiós Word Nexo Por la vida De Eldobando Hasta luego Muchas gracias Por apoyar mi contenido Recuerda visitar Mi sponsor En donde puedes Donarme Cobrar servicios Y mucho más Link en la descripción De este video Hasta la próxima Adiosito